Hola, bienvenidos a otro episodio de Pincel Virtual y en el capítulo de hoy vamos a estar realizando una capa de sombreado de iluminación que vamos a colocar debajo del liner que hicimos la semana pasada. Esto es para eventualmente, cuando coloquemos la capa de color ya todo el trabajo de iluminación está hecho. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Para este proceso que vamos a emprender, primero tienes que saber cómo cambiar de pincel a gotero rápidamente. El pincel o la tecla B te permite pintar, pero si quieres cambiar el gotero no necesariamente hay que presionar la tecla I. Puedes hacerlo con la tecla Alt. Tu pincel cambiará a gotero rápidamente y al soltarlo volveremos automáticamente al pincel, lo que te permite utilizar el pincel y el gotero constantemente súper rápido. ¿Y por qué es importante esto? De esta manera vamos a ir tomando los colores del render y vamos a ir pintando de forma que concuerden con nuestro lineart. Recuerda que hicimos cambios radicales a las formas originales de nuestra base 3D. Es casi como estar en preescolar donde pintabas con crellones sin salirte de la línea, solo que un poco más avanzado. También puedes copiar, pegar y mover donde te convenga. De esa forma avanzas más rápido. Otra cosa que tendrás que hacer es agregar sombras donde no existían antes. Tendrás que imaginar cómo se vería una sombra proyectada en ciertas áreas. Esto también sirve para dar textura a ciertas partes de la pintura. Y recuerda hacer un esfuerzo por dejar terminada la zona por la que pasas. Ya que la idea es no volver a este paso de ahora en adelante. Piensa que lo que hagas se quedará así. Imagina cómo las sombras se amoldan a cada superficie. Es muy importante que añadas texturas utilizando esos valores de luz y de sombra. Ya que le dan riqueza a la pintura. No querrás tener áreas completamente lisas como si no existiera ningún material. Algunas áreas fue necesario ir más allá y añadir tonos aún más oscuros que los que ya tenía en los valores del render. Las áreas donde había luz, como es el caso de los lightsabers o explosiones, decidí pintarlas de blanco a un gris muy claro para denotar que había emisión de luz. Otro dato importante es que estoy utilizando constantemente la tecla espaciadora. Esto te permite moverte por toda la imagen sin necesidad de tener que pulsar la tecla H constantemente, lo cual te hace perder tiempo. Las áreas reflectivas, como es el caso de las botas, es importante destacarlas de la forma que serían en la vida real. Reflejarían el color del cielo. Intenta pintarlo de la manera más adecuada. Solo las superficies que ven hacia arriba deberían reflejar el color azul, porque está arriba, el cielo. Las que van hacia abajo reflejarían solo el color del suelo. También tómate tu tiempo agregando highlights o brillos donde sea necesario para darle mejor sensación de forma a las superficies. Otro reto que se presentó fue trabajar en áreas que no existían previamente ninguna referencia en 3B, así que tuve que hacer todo de cero. Sé que muchas personas se preguntarán si todo este proceso es necesario, y la verdad es que se ha hecho un poco largo, pero creo que pagará el resultado. El plan es utilizar esta capa como un modo de fusión overlay o superponer. De esa forma, tanto los colores claros como oscuros afectarán cualquier capa de color que coloque debajo. Es como si me quitara el peso de la iluminación solo por pasar unas horas más encargándome solo de este problema en específico, y el cual tampoco tuve que pensar mucho gracias al 3D. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Por favor, si te gustó, déjame un thumbs up y compártelo con tus compañeros o las personas que creen que les pueda interesar este video. Y te invito a que por favor revisen los videos de mi compañero Paul Péreda, y les digo que el sábado vamos a tener un upload nuevo de otro amigo mío que se llama Daniel Vargas, y vamos a estar empezando con 3D fuerte, y a meternos en materia de 3D. Y de verdad es que me emociona mucho porque explica muy bien todo su proceso y todas las cosas, y va a estar genial. Entonces, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.